Nadie tiene la vida comprada, las apariencias muchas veces nos engañan Muchas personas dicen que nos aman, pero buscan jodernos de manera equivocada Unos sin darse cuenta y otros lo hacen a tus espaldas, pero todo en esta vida se paga, pero todo en esta vida se paga Vívete la vida que la muerte solo apesta, además el tiempo pasa, los años cogen la cuesta Todo en este mundo es locura que te resta, cuando mueras todos te amarán, podría hacerte una apuesta Mira a tu alrededor y date cuenta quienes en verdad te quieren, mujeres van, mujeres vienen Y en el camino con tu pana se entretienen, contigo caminan pero nunca sabes el momento en que te quiebren Los pana son puñales que prometen protegerte, algunas notas he pasado y apenas tengo 20 La edad no es suficiente para aprender a verte, el espejo de la vida es quien abre tu mente No es quien tiene más edad sino quien aprendió lo suficiente No es quien tiene más edad sino quien aprendió lo suficiente, lo suficiente Nadie tiene la vida comprada, las apariencias muchas veces nos engañan Muchas personas dicen que nos aman, pero buscan jodernos de manera equivocada Unos sin darse cuenta y otros lo hacen a tus espaldas, pero todo en esta vida se paga Pero todo en esta vida se paga De la vida somos rehenes, si tienes sueños debes perseguirlos y no para que los tienes Debes preocuparte en saber quienes son los que en verdad tu respeto se merecen Padres preocupados en buscar comodidad, le compran un carro a un tipo de mi edad Y ni siquiera saben si en verdad el sabe manejar Ha pasado un tiempo por desgracia, el se tuvo que chocar Los padres acabados compraron su funeral A veces el dinero en verdad es un mal A veces el dinero en verdad es un mal Estas fueron las heridas verbales La vida es un camino que tiene un final Unos lo concluyen bien y otros de manera desastrosa No confíes en nadie muchas veces ni en su propia sombra El daño te lo haces tú mismo, paz y respeto es para todos Nadie tiene la vida comprada Las apariencias muchas veces nos engañan Muchas personas dicen que nos aman Pero buscan jodernos de manera equivocada Unos sin darse cuenta y otros lo hacen a tus espaldas Pero todo en esta vida se paga Pero todo en esta vida se paga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!